Buenos días, este 1 de junio les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite a través de Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña el psicólogo Carlos Carrera, quien nos va a hablar acerca de la codependencia y, lo más importante, nos va a explicar cómo podemos salir de una relación de codependencia. Así que gracias, Carlos, por estar nuevamente en el consultorio. Bienvenido. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto acompañarlos y poder compartir con todas las personas que nos están siguiendo. Así que gracias a ustedes también por sintonizarnos. Recordamos que si tienen alguna consulta, pueden hacerla a través de esta transmisión en directo en nuestra página de Facebook, pero también pueden hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Y, Carlos, en lo que empiezan a llegar esas consultas de la audiencia, me gustaría que habláramos acerca de conceptos generales para no confundir el término codependencia. Entonces, me gustaría que me explicara qué es la codependencia, a qué nos estamos refiriendo con este término. Claro que sí. Creo que esa parte es bien importante. Qué bueno que empezamos con esa pregunta, porque usualmente tendemos a confundir la dependencia emocional con la codependencia. Básicamente son dos conceptos diferentes. La dependencia surge cuando una persona tiene una necesidad realmente del amor, del cariño de esa pareja, cuando estamos hablando de las relaciones. Y depende, valga la redundancia, como lo dice el nombre, de satisfacerse a partir de eso, de que su pareja le hizo. En la codependencia lo que hay es un comportamiento y patrones adictivos. O sea, la persona es adicta a la necesidad que tiene esa persona del cariño, del afecto. Y entonces vemos que hay comportamientos compulsivos, obsesivos sobre todo, por querer satisfacer esa dependencia que viene de la otra persona. Contrario a que en la dependencia puede que no la otra persona tenga la dependencia, sino solo una de ellas. Entonces, así es como es el concepto. Realmente es un concepto que a veces se confunde o pudiera ser complicado, pero tal vez lo importante sería como entender el comportamiento adictivo, el comportamiento obsesivo, ese deseo, que yo lo explico muchas veces muy fácil. Es cuando dejamos todo por querer estar con la otra persona o salvar a la otra persona o solucionarle la vida a la otra persona, básicamente. Carlos, más adelante le voy a preguntar acerca de esas señales que nos pueden ayudar a identificar la codependencia. Pero antes de esto me gustaría que habláramos acerca de las causas de este apego que podría ser incluso patológico, ¿verdad? Claro, de hecho hay una patología como tal, o sea, si es un problema que debe ser atendido como tal, porque se debe corregir este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona definitivamente pierde su individualidad al estar en una relación de codependencia. ¿Cómo surge? Hay temas muy puntuales que se refieren a cómo se desarrolla el ambiente dentro de la familia. Generalmente, como la codependencia está muy asociada a familias donde hay alguna adicción química o adicciones a sustancias, es mucho más fácil poder entender que estos patrones surgen precisamente dentro de familias que han tenido algún tipo de problema de adicciones o donde también han surgido relaciones codependientes en papá y mamá, por ejemplo, y que es muy sencillo y yo muchas veces lo menciono de esta forma, realmente amamos de la forma en la que aprendimos a amar. Entonces, si lo que vemos en casa está precisamente ligado a relaciones de codependencia, a donde yo dejo todo por tratar de satisfacer el bienestar de mi pareja, porque yo estoy totalmente fuera de lo que digamos podría ser una relación sana y al contrario se vuelve una relación tóxica, que es precisamente eso, eso es lo que voy a aprender y lo más probable es que lo reproduzca y que entonces cuando escoja yo pareja, escoja una pareja con patrones de conducta o con características de personalidad similares que faciliten eso, ¿verdad? O sea, aquí hay algo que es bien importante y es que todo esto es inconsciente, no es que yo decida buscar este tipo de pareja, sino que mi inconsciente me lleva solito a encontrar este tipo de pareja. Tomando un poco en cuenta lo que usted nos está mencionando, me surge una duda que puede ser muy interesante. ¿Existe una edad en la que las personas son más vulnerables a la codependencia o esto puede aparecer en cualquier momento de la vida y en cualquier momento de la relación? Esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente la hace y es que realmente podemos vivir en una situación dentro de una familia codependiente, pero no va a surgir posiblemente hasta el momento en que encontremos nuestra pareja. Entonces puede que pasemos muchos años sin tener comportamientos de este tipo, sino que hasta que finalmente encontramos una pareja, ahí es donde brota. Esto es como muchas de las enfermedades o los trastornos psicológicos que están ahí, que es como que si estuvieran encapsulados y finalmente algo los activa. Entonces podemos pasar muchos años sin saber incluso que tenemos estos patrones que vamos a hacer codependientes, pero justamente cuando ya escogemos pareja surge. Entonces eso puede surgir en cualquier momento, puede surgir en nuestra primera pareja, por ejemplo en la adolescencia o cuando somos jóvenes adultos o ya más adelante, ya siendo adultos que te eva o después de los 25 o 30 años donde se empieza a manifestar. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, me gustaría que habláramos acerca de algún tipo de comportamientos que podrían ir ligados o trastornos, por ejemplo, hablemos acerca de la codependencia y su relación con la baja autoestima, por ejemplo. ¿Tienen alguna relación? Claro que sí, de hecho tal vez me gustaría partir de la idea que muchas veces se tiene de que el comportamiento es un comportamiento altruista, porque al final la persona codependiente cree que lo está entregando todo por salvar al otro y es salvarlo de su dependencia emocional, pero no hay tal cosa, porque en realidad si hay baja autoestima, la persona que es codependiente y tiene una baja autoestima seguía más por el sentimiento que por la razón, entonces constantemente esa emocionalidad suele ser desbordante en algunos casos y buscamos a toda costa satisfacer las emociones de los demás. Sin duda, hay un tema aquí que es bien importante y es que nos podemos encontrar frente a personas sumamente controladoras, o sea, el control es sumamente importante porque queremos que todo esté bajo nuestro control y satisfacer esa necesidad de que todo sea nuestra manera. Entonces, ¿qué pasa? También hay frustración cuando no logramos lo que queremos. Si yo me estoy entregando constantemente, sacrifico mi bienestar por estar con la otra persona, por resolverle los problemas a las otras personas y veo que las cosas no salen como yo quiero, sin duda me voy a frustrar, eso genera enojo, entonces ahí es donde empezamos a ver una dinámica de constante conflicto en el que hay conflicto, pero luego yo veo la necesidad de satisfacer a mi pareja con amor y entonces me retiro del conflicto y entramos en una dinámica que al final es una dinámica enferma y que es muy perturbadora porque nuestra autoestima está baja, teníamos necesidad de control y el bienestar realmente está sacrificado. Anteriormente usted nos ha dicho que la codependencia a veces es inconsciente, ¿verdad? Y que puede ir de una manera progresiva. Nosotros creemos que estamos bien y de repente ya estamos en una relación de codependencia y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué pasa eso y cómo podemos identificar esas señales de alerta que nos están diciendo esto ya no es normal, esto ya no es un apego digamos que tradicional, sino que ya estamos en una relación más patológica? ¿Cuáles son esas señales de alerta que vamos a identificar? Claro que sí, mira, es importante que todas las personas tomen en cuenta si su individualidad se está perdiendo. Una relación sana de pareja permite que yo tenga a mis amigos y ella tenga a sus amigos o él tenga a sus amigos, que podamos hacer actividades juntos pero que al mismo tiempo podamos hacer actividades por separado, que la solución de problemas, por ejemplo, si yo tengo un problema pueda venir y decir, bueno, ¿qué opciones tengo para solucionar un problema? Si son problemas de pareja que entremos a tener una discusión sana de qué se puede resolver. Cuando estamos en relaciones de codependencia eso deja de existir. ¿Por qué? Porque hay celos, esa necesidad de control que te mencionaba, nos aislamos muchas veces del mundo social porque de por sí nuestras habilidades sociales están limitadas y entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscar a toda costa la manera de enfrentarnos, a resolverle los problemas a los demás, a estar pendiente de los demás y como hay un proceso inconsciente que te mencionaba, cuesta al inicio darte cuenta que te estás entregando totalmente a alguien y que no estás recibiendo nada, que estás sacrificando tus amistades, incluso sacrificas a la familia porque dejas de visitar a tu familia, estás totalmente entregado a alguien y no estás satisfaciendo tus necesidades, tu bienestar está totalmente sacrificado. Y entonces ahí cuando empezamos a ver que ya no hay amigos, ya no encuentro satisfactores si no estoy con mi pareja y peor aún, si no estoy satisfaciendo las necesidades de mi pareja y no veo retorno también. Entonces toda esa dinámica es la que se vuelve bien enfermiza. Y ya tomando en cuenta lo que nos ha estado diciendo, me gustaría que nos explicara cómo podemos dar ese primer paso para darnos cuenta que estamos en una relación de codependencia, tomando en cuenta que no es tan fácil darse cuenta y cuando la persona se da cuenta probablemente va a tener miedo de dar el primer paso para salir de esa relación. Bueno, sin duda los primeros pasos para darnos cuenta es empezar a hacer esa evaluación de cómo va nuestra relación de pareja y de cómo me estoy sintiendo yo. Digamos que uno de los indicadores puede ser precisamente darme cuenta si yo lo que estoy tratando es de cambiar a la otra persona a mi gusto, si yo quiero que la persona sea como yo quiero que sea, si estoy tratando de solucionarle la vida y hacerle la vida más fácil, si estoy tratando de resolverle sus problemas todo el tiempo y si con eso veo que mi vida de alguna manera está quedando a un lado, tal vez me está yendo mal en el trabajo, mis relaciones, esos son indicadores más que suficientes para poner sobre la mesa. O sea, el punto importante que yo siempre leo a las personas es, estamos sacrificando nuestro bienestar, estamos dándonos cuenta que nosotros siempre estamos ahí para la persona, pero cuando se trata de que contemos con esa persona para nuestros asuntos, esa persona no está, entonces ahí es donde tenemos que empezar a evaluar. No solo por el tema de la codependencia, sino por el tema de si realmente nuestra relación es una relación sana en general. Agradecemos a todas las personas que se están comunicando a través de las redes sociales, de hecho con esta pregunta respondemos la primera parte de la consulta que nos hace Giancarlo, Morgan y Piña, él nos preguntaba cuál es el proceso para aceptar, pero su pregunta viene acompañada de una segunda pregunta, ¿y cómo hacemos cuando ya lo aceptamos y damos el primer paso para empezar a salir de ello? ¿En qué momento nosotros necesitamos ayuda profesional o podemos salir por nuestros propios medios? Este tema es un tema bien complejo, porque además de atender la necesidad de la persona como tal, hay que revisar todo su ambiente, muchas veces el acompañamiento también se hace revisando el proceso de la dinámica familiar, por lo tanto sí es importante que las personas que crean que están en una relación de codependencia, porque ya revisaron sus indicadores, están notando que tienen estas características y que su relación no va de la forma más sana posible, de buscar a un profesional. Yo siempre insisto en que la búsqueda del profesional, el psicólogo o la psicóloga, no es porque estemos muy mal o porque realmente ya estemos en el borde, sino es la persona que nos orienta precisamente a terminar de descubrir si no lo hemos terminado de hacer y es la que nos va a dar las herramientas para poderlo superando. ¿Por qué? Porque sí necesitamos hacer un proceso de terapia donde vamos a ir trabajando precisamente en todo el proceso que lo generó, porque como lo hablábamos al inicio, es un proceso que se genera dentro del seno de la familia y muchas veces estamos muy pequeños. Hay quienes ni siquiera recuerdan sus primeros años de infancia, que es donde usualmente se originan los problemas, entonces es importante hacerlo. Sin embargo, entre las actividades que podemos hacer es empezar a rescatar nuestros espacios personales, empezar a rescatar esa parte de juntarme con mis amigos que ya no me junto, rescatar muchas veces y empezar a cultivar nuevamente amistades que tal vez dejamos de cultivar, hacer mis actividades personales y al principio tal vez vamos a estar en esa lucha de quisiera estar con esta persona, quisiera que esta persona me esté acompañando cuando tenemos que hacer muchas de esas actividades solos o ir conociendo personas nuevas que nos puedan acompañar siempre con el cuidado de no involucrarnos en nuevas relaciones de codependencia. De esa forma, cambiando nuestras actividades, empezando a pasar tiempo solos, reconociendo qué queremos, cómo nos sentimos, es donde vamos a ir logrando también ciertos cambios antes de la búsqueda de un profesional. Y tomando en cuenta lo que usted nos dice nuevamente, vamos a responder a las siguientes preguntas. En este momento Nery Estuardo nos deja una consulta bastante interesante. Dice, ¿qué hace cuando la persona identifica que su pareja es codependiente y le dice que busque ayuda, pero esto le genera un conflicto y se pone peor la dinámica de la relación? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, definitivamente aquí, si uno lo que está tratando es de salvar la relación de pareja, la ayuda es para ambos, ¿sí? No podemos tampoco darle toda la responsabilidad a una sola persona. ¿Por qué? Porque en la pareja son dos y la responsabilidad es de dos, no es de uno. Cada quien con su 50%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el codependiente genera la codependencia a partir de alguien que es dependiente. Entonces, uno de los dos tiene que trabajar su dependencia emocional y el otro la codependencia emocional. Y así se trabaja dentro de la dinámica que resuelve el tema de pareja. ¿Qué sucede? Que también hay que ir buscando la manera de hacerlo. Esto es común para cualquier tipo de situación en la que uno le dice a las personas que sería bueno que busquen ayuda. Y es como encontrar el momento adecuado, como encontrar las palabras adecuadas y que aún así, si se saliera de contexto y esto pudiera generar mayor problema, pues es como de ir buscando, ¿sí? La manera de hacer que las personas logren ver que hay necesidades que deben ser resueltas para tener una relación sana, ¿sí? O sea, no es... Es cierto, sí, hay quienes lo pueden tomar mal, pero es muy diferente que yo le diga a mi pareja, mira, busquemos la manera juntos de mejorar nuestra relación a decirle a alguien, mira, tenés un problema y tenés que buscar ayuda. Son dos cosas diferentes y eso sí puede hacer que las personas lo tomen a mal. En este momento vamos a otra pregunta de la audiencia. Sonia Villagres de Alejandro dice o nos consulta si la depresión tiene alguna relación con las relaciones de codependencia, si no y por qué. Claro que sí. De hecho, la depresión es un síntoma, ¿sí? Y que eventualmente esa parte sí es importante tomarla en cuenta porque a veces la codependencia no se logra diagnosticar bien porque nos enfocamos en los síntomas depresivos. Entonces es muy común que alguien con un problema de codependencia llegue a la consulta y podamos... O se le pueda decir que lo que tiene es una depresión o que lo que tiene es demasiado estrés cuando realmente hay una codependencia. Entonces sí es un problema, la depresión es un síntoma, la cantidad de estrés también es un síntoma, por eso también es importante, por ejemplo, y que tal vez se me pasó por alto. Otro de los indicadores para saber que estamos en una relación de codependencia es que nos empezamos a enfermar mucho. Dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, que son los más comunes también ligados a temas de estrés y a temas de la depresión. Entonces sí es un indicador. Si una persona está pasando por un estado de ánimo muy bajo por un periodo prolongado de tiempo, es posible que ya esté sufriendo de algún tipo de depresión y es necesario consultarlo. Vamos a pasar a otra pregunta, vamos a omitir el nombre porque es una consulta bastante personal. La persona nos consulta y nos dice ¿cómo puede salir de una relación de codependencia pese a que su pareja la ha engañado varias veces, pero cuando lo confronta se hace la víctima y entonces ella no puede salir de esto? Bueno, esta parte también es fundamental dentro de la dinámica de las relaciones de codependencia. La persona va a buscar hacerse la víctima y va a hacernos creer que nosotros tenemos la culpa de todo. Lo más importante acá es tomar la decisión y dar el siguiente paso. La decisión es separarme, entonces yo tengo que tomar el siguiente paso y separarme de esa persona porque si no voy a seguir en esa dinámica de que es la víctima y que yo tengo la culpa y lo peor de esto es que llegamos a creer que nosotros tenemos la culpa y cuando creemos que nosotros tenemos la culpa vamos a permanecer ahí tratando de que todo salga adelante y con esa idea que muchas veces se nos viene a la cabeza de que se puede salvar, la persona va a cambiar, lo hace porque me ama y si dentro de los aspectos no negociables que nosotros tenemos definitivamente está la infidelidad y yo no estoy dispuesto a negociar una infidelidad dentro de mi relación de pareja es más que suficiente razón para terminar con una relación. Posiblemente lo que hay que terminar es de aceptar que la relación ya no va a más y cortar con esa relación y separarse por completo porque seguramente ya no va a más y no tiene sentido luchar por algo que ya está perdido. Carlos, ya estamos llegando al final de nuestro programa pero no me gustaría que nos fuéramos sin que antes usted nos diera consejos así muy prácticos y bastante generales sobre cómo podemos evitar nosotros caer en una relación de codependencia ¿Qué podemos hacer como prevención para caer en ese círculo vicioso? Bueno, prevenir una relación de codependencia resulta un poco difícil por ser un tema inconsciente que viene de infancia sin embargo, lo que debemos hacer es revisar cómo son nuestras relaciones si en este momento estamos en una relación o estamos solteros o solteras podemos revisar cómo han sido nuestras relaciones anteriores o cómo está siendo nuestra relación en este momento ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando yo a mi relación? y de ese tiempo que dedico ¿Qué tanto tiempo me dedico a mí como persona individual para mis hobbies, para mi tiempo de ocio para hacer ejercicio, para mis amistades, para la familia? Si yo he perdido toda mi individualidad y me he alejado de toda mi vida social, familiar y ya no hago nada por mí sino más bien estoy pensando todo el tiempo en satisfacer las necesidades del otro en resolverle los problemas al otro en ver que la otra persona esté bien es una señal de alarma que tenemos que empezar a hacer y entonces empezar a rescatar todo eso yo siempre insisto en que toda nuestra vida debe estar enfocada a la integralidad comer bien, hacer ejercicio tener tiempo de ocio juntarnos con los amigos, con la familia leer un buen libro salir a caminar, ir al parque salir a lugares fuera de la ciudad la naturaleza o sea, todo ese contacto es importante si nada de eso está ocurriendo en nuestra vida porque nuestro tiempo está 100% enfocado a nuestra pareja es una alarma y hay que ponerle atención por supuesto, si ya vemos ya hemos intentado es necesario que busquen un profesional Gracias Carlos por cada una de sus respuestas y por cada uno de sus consejos es un tema que interesa a muchas personas y sabemos que se quedaron con muchas consultas así que gracias Carlos por haber venido y por cada una de sus respuestas A ustedes, gracias por la invitación y a la gente que está pendiente del programa siempre es un gusto Gracias a ustedes por sintonizar nos agradecemos a todas las personas que nos dejó saludos desde otros países nos dejó sus comentarios y también nos estaban preguntando cómo contactar a nuestro invitado no se preocupen en este momento van a aparecer en su pantalla las formas de contacto para contactar a Carlos Carrera él ahí puede darle seguimiento a cualquier consulta que ustedes hayan hecho así que gracias a ustedes por sintonizarnos les recordamos que este programa se transmite a partir de hoy solo los jueves y los esperamos en la siguiente transmisión hasta la próxima ¡Gracias!